Bien, para comenzar nuestra labor vamos a estar utilizando esta lanita, como pueden observar es una lanita de grosor medio, el fabricante recomienda trabajarla con un crochet de 4 a 5 milímetros, yo voy a estar utilizando este crochet de 5 milímetros, voy a estar necesitando una tijerita y ahora sí vamos con el paso a paso. Para comenzar lo primero que vamos a hacer es dejar una colita un poquito larga y vamos a empezar haciendo nuestro nudito deslizado de esta manera y vamos a comenzar haciendo un total de 16 cadenitas que queden un poquito flojitas. Ya que tenemos nuestras 16 cadenas lo que vamos a hacer es lo siguiente, para que tenga más o menos una idea de cómo van a hacer su trabajo sería de la siguiente forma. Vamos a tomar la cadenita y vamos a posicionarla sobre la mano de esta forma de manera que nos cubra al menos esta parte, así. No lo vamos a hacer tan largo porque acá vamos a hacer un pequeño detalle con otro punto fantasía, con un punto fantasía. Entonces no es necesario que quede tan largo, solamente que cubra hasta esta parte. Entonces esta ya sería la medida que necesito. Ahora lo siguiente que voy a hacer es levantar dos cadenitas adicionales, una y dos. Luego que tengo estas dos cadenitas voy a tomar una lazada y vamos a empezar a trabajar lo que sería la media vareta canalé. Entonces cuento uno, dos y en la tercera voy a ingresar, saco la hebra, ajusto con mi dedito acá, justo en esta hebra y voy a llevarla hacia las dos, hacia atrás, pues no, hacia las siguientes. Lazada nuevamente, ingreso por ese espacio, tomo la lazada, presiono con mi dedito allí y voy a deslizar por estas dos, de esta forma. Tratando de que quede, cuando saquemos esta hebra, la tercera hebra, que quede un poquito flojita, que no quede tan apretado. Entonces posicionamos nuevamente nuestro dedito ahí y deslizamos. Y de esta manera vamos a continuar tejiendo hasta finalizar. Una vez que ya hemos finalizado nuestra primera vueltita, lo que vamos a hacer es levantar una cadena, dos cadenitas, giramos el tejido, tomamos lazada y en este puntito que vemos acá no lo vamos a trabajar porque estas dos cadenas corresponden a este punto. Entonces, vamos a trabajar a partir del segundo punto. Entonces, no vamos a ingresar por estos espacios porque vamos a hacer lo que sería ese pequeño relieve utilizando lo que es la media vareta canalé. Entonces, recuerden, obviamos el primer punto, pasamos al segundo, no ingresamos por aquí sino que inclinamos un poco, ingresamos por este espacio de arriba, donde se observan una y dos cadenas, las dos hebritas perdón de la cadena. Ahora, ingresamos por la hebra de atrás de esta forma, así, sacamos nuevamente, ajustamos con nuestro dedito y pasamos por esas dos. Nuevamente, lazada, ingresada, giramos nuestro tejido de esta forma, sacamos la hebra, ajustamos un poco y deslizamos. De esta forma, como les digo, vamos a conseguir lo que sería ese efecto en relieve. Entonces, vamos a continuar acá. De esta forma, siempre tomando en todas las vueltas la hebra de atrás. Para que quede un efecto similar a dos agujas, es muy parecido, ¿no? Entonces, vamos a continuar tejiendo de esta forma hasta completar esta vuelta. Aquí estamos llegando al final, recuerden que aquí siempre tienen que tomar el primer punto de la vuelta anterior, porque si no, se va a ir reduciendo el tejido y va a quedar con ese efecto ahí un poco feo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir y donde está esa cadenita, tomamos la hebra de atrás y realizamos el mismo procedimiento. Un poquito flojito, no es necesario tejer tan apretado, en caso de que tú tengas una tensión muy apretada, te recomiendo que utilices un crochet un poco más grande. En este caso sería el número 6 o 5 y medio. Bueno, vamos a continuar acá. Hacemos dos cadenitas, siempre para iniciar. Giramos nuestro tejido, una lazada, recuerden que este puntito no lo vamos a trabajar porque estas dos cadenas corresponden al primer punto. Nos vamos al segundo punto, recuerden, no ingresamos por aquí, sino por el frente, por la parte de atrás, ¿verdad? Sacamos la hebra, ajustamos con nuestro dedito y vamos a deslizar. Y esto es todo lo que vamos a hacer para poder realizar todo nuestro trabajo. Entonces, vamos a continuar tejiendo de esta forma y vamos a seguir tejiendo de esta manera hasta tener la medida que necesitamos. Continuamos. Bien amigos, aquí ya tenemos un poquito avanzado nuestro tejido. Les voy a dar la medida más o menos para que tengan una idea. Tiene 16 centímetros, pero recuerden que ustedes tienen que estar midiendo. Pero recuerden que ustedes tienen que estar midiendo con su mano, fíjense. Aquí, yo lo hice de esta manera. No es necesario que me quede muy, muy flojito. Porque recuerden que con el paso del tiempo los guantes van a ir estirando, ¿no? Entonces, fíjense, yo los voy a hacer acá. Que me quede un poquito ajustadito. De esta forma. Así, más o menos así. Porque aquí vamos a hacer lo que sería el detalle que quiero colocarle. Si ustedes quieren que quede más sueltito, entonces ya le hacen más carreras. En este caso, yo trabajé con 16 carreras, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho lo que sería nuestra carrera número 16. O la cantidad de carreras que tú hayas realizado, no hay ningún problema. Vamos a hacer ahora la costura de nuestra labor. Entonces, lo que vamos a hacer es encarar el tejido. En este caso, serían los derechos, ¿no? Pero como el tejido es igual, es reversible por todos lados, por los dos lados, entonces no hay ningún problema. Entonces, vamos a ingresar en este primer puntito que vemos acá. Vamos a llevar la hebra del último punto hacia este lado, frente a mí. Voy a ajustar un poquito la lana. Ajustamos de esta forma y ahí vamos a hacer una cadena. Vamos al siguiente punto, que sería este. Y vamos a tomar, si ustedes se observan, no vamos a ingresar por acá. Sino que vamos a ingresar por la parte de arriba, donde está acá el relieve. Y vamos a hacer allí un puntito deslizado. También lo pueden hacer con punto bajo, no hay ningún problema. Vamos nuevamente. Vamos al siguiente espacio, acá hay una cadena. Giramos, inclinamos un poco, vamos hacia la hebra de atrás de la cadena. Sacamos la hebra y ahora vamos a deslizar. Nuevamente, vamos hacia el siguiente punto. Siguiente lado. Y deslizamos. Y así vamos a continuar hasta dejar aproximadamente unos 8 o 10 puntos para acá, para poder hacer lo que sería la parte del dedito. Entonces, continuamos. Fíjense, aquí ya completé los puntos que necesito. Vamos a medir para que ustedes tengan una idea más o menos de cómo va quedando. Sería más o menos así. Estamos por la parte del revés. Me quedaría más o menos así. Ahora, si ustedes quieren que quede más cerradito, entonces colocan más puntos. Pero a mí me parece que allí está muy bien. Un momentito acá para acomodarme la manga para que se pueda observar, ¿no? Entonces, así estaría quedando hasta ahora. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos con punto deslizado para que nos quede un efecto más bonito en este lado. Entonces, vamos a ingresar así. Y vamos simplemente a deslizar por todo el punto completo. De esta forma. Así. Entonces, ahora vamos a sacar acá un momentito y vamos a irnos hacia el derecho de nuestra labor. Sería algo así. Así. Y una vez que estamos en nuestro derecho, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya que estamos posicionados de esta forma. Vamos a levantar acá una cadenita. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a trabajar toda esta vuelta con puros puntos bajos. Entonces, fíjense. Yo hice 16 vueltas. Entonces, aquí tenemos el primer punto. Vamos a trabajar un punto en este espacio que está hundidito. Hacemos un punto bajo. En este espacio donde se forma el relieve, vamos a hacer otro punto bajo. De esta forma. En este espacio vamos a hacer un punto bajo. Y así vamos a continuar por toda esta vuelta haciendo puntos bajos. Un punto bajo donde se ve el hundidito. Y un punto bajo aquí donde se marca el relieve. Entonces, aquí nos correspondería el siguiente punto bajo. Y así continuamos. Y aquí vamos a hacer nuestro último puntito. En total tiene que salir de 16 puntos porque hiciste 16 vueltas. En caso que tú hayas hecho 30 vueltas, entonces te van a salir 30 puntos. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a ingresar acá en nuestro primer puntito bajo que hicimos al iniciar la vuelta anterior. Entonces, vamos a ingresar allí y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a levantar 1, 2 y 3. 3 cadenas. Vamos a tomar una lazada y ahora vamos a empezar a tejer lo que sería el punto bodoque. O en todo caso lo que sería el punto fantasía, ¿no? Entonces vamos a tomar una lazada, vamos a ingresar en este espacio, en ese mismo espacio donde hicimos la vareta, las 3 cadenas. Vamos a ingresar allí y vamos a hacer 3 varetitas. Llevamos 2, 3 y 4. Vamos a sacar la aguja y nos vamos a ir hacia la tercera cadena. Ingresamos, tomamos la hebrita nuevamente y vamos a deslizar. Vamos a cerrar acá con una cadenita. Vamos a contar un punto, lo dejamos sin tejer, nos vamos al siguiente espacio y vamos a tejer un punto bajo un poco flojito. Hacemos una cadenita, lazada y ahora nos vamos al siguiente punto y vamos a hacer las 4 varetitas que corresponden allí. O 4 puntos altos. Entonces aquí llevamos 2, 3 y 4. Soltamos el puntito acá y nos vamos a la primera vareta. Tomamos la hebra y la devolvemos hacia acá. Ajustamos un poquito y vamos a hacer una cadenita. Lazada, perdón. Tejamos este punto sin tejer, el que sigue, nos vamos al siguiente y hacemos un punto bajo un poco flojito. Una cadena, lazamos, trabajamos el siguiente punto y vamos a hacer nuevamente y repetir pues el mismo procedimiento. De 4 puntos altos o 4 varetitas. Nos faltaría una más aquí. Sacamos, 1, 2, 3, 4. En la cuarta nos devolvemos al último punto. Pasamos, hacemos una cadenita. Dejamos este punto sin tejer, nos vamos al siguiente y hacemos un punto bajo un poco flojito. Una cadena y nuevamente vamos a ir repitiendo este procedimiento por toda nuestra vuelta. Bien, acá llegamos al final y fíjense acá me queda 1, 2 y 3 puntos. Entonces aquí en este punto que sigue voy a hacer un puntito bajo. Perdón. En este segundo punto aquí voy a hacer un punto bajo. Una cadena. Si ustedes quieren en este último punto que quedan pueden hacer el punto alto, el punto bodoque. Vamos a hacerlo de todas maneras. Para que no nos quede tan abierto allí. Sacamos nuestra aguja del último punto y nos devolvemos aquí al primer puntito. Lasada y vamos a pasar una cadenita. Y ahora nos vamos a ir hacia el primer punto bodoque. Bien, para finalizar acá lo que vamos a hacer es que vamos a ir aquí a donde está todo el centro del punto bodoque. Vamos a ingresar allí y vamos a hacer allí un punto deslizado de esta forma. Vamos a levantar una cadena y lo que vamos a hacer es que vamos a irnos al punto bajo de la vuelta anterior y vamos a hacer allí un punto bajo. Que no quede tan apretado, un poco flojito. Una cadena. Nos vamos nuevamente a todo el centro del centro del punto bodoque y vamos a hacer allí un punto bajo. Una cadena. Nos vamos al siguiente punto bajo. Un momentito acá. Fíjense acá donde está este punto bajo de la vuelta anterior. Vamos a hacer allí un punto bajo, no tan apretado. Una cadena. En el siguiente punto bodoque. Una cadena. Perdón, un punto bajo. Una cadena. Siguiente punto bajo. Por todo el centro. Un punto bajo. Y así vamos a continuar hasta dar toda la vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya hicimos nuestro último punto bajo. Una cadena. Y nos vamos a ir hacia donde está el primer punto bajo del inicio. Y vamos a hacer allí un punto deslizado. Ahora vamos a hacer una cadena para comenzar. Y vamos a hacer un punto bajo aquí en la... Y sobre este bodoque o este punto bajo de la vuelta anterior vamos a hacer allí un punto bajo. Donde está este punto bajo vamos a hacer lo que sería el siguiente bodoque. Y vamos a hacerle un poquito flojito. Vamos a hacer allí cuatro puntos altos. Llevamos tres. Nos faltaría uno. En la primerita vareta vamos a deslizar, cerramos, una cadena y sobre el bodoque está un punto bajo y sobre ese punto bajo vamos a hacer otro punto bajo. Bien, aquí estamos llegando al final, aquí vamos a hacer el siguiente bodoque que nos falta. Vamos a hacer acá un poco flojo. Vamos a hacer el primer punto. La cadenita y ahora vamos a hacer acá sobre el punto bodoque del inicio. Entonces vamos a hacer una cadenita y allí mismo sobre ese mismo espacio vamos a hacer un punto bajo. Flojito. Flojito. Cadena. En este punto bajo que sigue vamos a hacer otro punto bajo, vamos a hacerlo bastante flojito. De esta forma. En el bodoque vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente, ah, una cadena. En el siguiente espacio vamos a hacer un punto bajo, una cadena. Momentito acá que la lana se enreda. En el siguiente bodoque. Un punto bajo, una cadena. Y así vamos a repetir nuevamente esta vuelta hasta finalizar. Porque luego de esto vamos a hacer otra vuelta de bodoque. Bien, aquí en esta vuelta ya finalizamos. Vamos a hacer un punto deslizado, una cadena. Y ahora lo que vamos a hacer sobre ese punto bajo que hicimos inicialmente, vamos a hacer allí un punto bajo. Tomamos una lazada y nos vamos al siguiente, el siguiente punto bajo y vamos a hacer nuestro siguiente bodoque. Y esto vamos a repetirlo hasta finalizar, un punto bajo sobre el siguiente punto bajo y en el siguiente punto bajo vamos a hacer el siguiente bodoque. Y eso es todo hasta finalizar porque ya serían tres vueltas. Entonces hago este puntito acá con ustedes y ya nos vemos cuando esté lista nuestra labor. Entonces, dos, tres, cuatro, aquí ingresamos, sacamos una cadena, nos vamos al siguiente punto bajo sobre el bodoque. Hacemos un punto bajo, lazada y acá nuevamente vamos a repetir. Y así continuamos hasta finalizar. Bien, aquí estamos llegando al final, nos queda este último puntito acá. Vamos a hacer lo que sería allí nuestro último bodoque para completar y finalizar nuestro tejido. Entonces, voy a hacerlo acá para que no quede la menor duda. Porque yo sé que hay amiguitas que son principiantes, entonces hay que tener un poquito de paciencia. Tal vez algunas de ustedes tengan más conocimiento en el tejido, puede hacerlo más rápido o ya conocen el punto. Pero hay nuevas, ¿no? Hay personas que están recién aprendiendo y es necesario pues que aprendan este hermoso arte. Y tener mucha paciencia, ¿no? Bien, aquí ya finalizamos, vamos a irnos hacia donde está este puntito bajo al inicio de la vuelta. Y ahí simplemente vamos a deslizar. Así. Voy a hacer una cadenita para asegurar. Y voy a cortar. Vamos a aprovechar para cortar acá. La ajustamos allí. Nos vamos por el revés. Y simplemente lo que vamos a hacer es pasar por cualquiera de estos puntos nada más. Pasamos con mucho cuidado, ¿no? De ir escondiendo. Bueno, vamos a girarlo un poco para hacer mejor la costura. Y solo eso. Es sencillito. Así vamos a continuar. Escondiendo lo más que se pueda. A mí me gusta dejar las hebritas un poco largas precisamente para esconder bien. Hacer bien el remate para que con el tiempo y con las lavadas no se vaya a salir la hebra y el tejido se dañe, pues no, se deshaga. Entonces, para evitar eso, yo prefiero dejar mi hebra bastante larga. Entonces, una vez que hayamos escondido lo suficientemente, simplemente lo que vamos a hacer es una cadenita para asegurarnos. Por ejemplo, vamos a hacer acá un ejemplo para que vean la forma como yo remato acá. Hago un puntito de esta forma y listo. Así lo hago yo. Si quieren, pueden seguir escondiendo y al final les voy a mostrar cómo queda en nuestra mano. Entonces, ya nos vemos. Y mira qué lindo nos han quedado nuestros mitones. De esta forma, con el punto bodoque cubriendo la parte de la muñeca. Y también te voy a mostrar cómo queda con el punto bodoque cubriendo la parte de los dedos. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Así que, muchas gracias por acompañarnos.